Luego de una noche de parranda, dos jóvenes terminaron prensados tras sufrir un aparato a su accidente. Minutos después de la una de la madrugada de este domingo, Elías Ebedo, de 19 años, condució a una camioneta Ford Blanca, de norte a sur, por el boulevard Isidro López-Certuche, a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad. La combinación de estos factores, con la falta de pericia y el pavimento mojado, hicieron que Eli perdiera el control del vehículo para terminar impactando la camioneta, contra la parte trasera de la plataforma de un tráiler que se encontraba estacionado afuera de la empresa Vitromex. La peor parte la llevó su compañero de parranda, quien terminó prensado y con lesiones de consideración en diversas partes del cuerpo. Bomberos de Saltillo y paramédicos de la Cruz Roja realizaron las labores de rescate de los dos jóvenes. Elías Ebedo fue detenido por elementos de policía y tránsito, será puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal, mientras que su amigo fue trasladado al hospital universitario. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce.